Hola amigos, en el video anterior vimos como en el sustrato que estábamos separando de los reproductores, el sustrato quedaba aglomerado y no podíamos tamizarlo fácilmente. Esto dijimos se debía a un nuevo enemigo que hablaríamos en un próximo video, y bueno aquí estamos, no quise retrasar más la salida del video, debido a que por la temporada es un problema que nos molestará mucho en estos días. Este es un problema que nos aqueja a muchos. Quédate con nosotros para que aprendas a qué se debe, y cómo solucionarlo, de una forma sencilla. Para no darle más rodeos, se las presento, se trata de la tineola biseliela, la polilla común de la ropa, o simplemente polilla de la ropa, esta polilla se distribuye alrededor del mundo pero es originaria del continente europeo, asiático y parte del norte africano. En la actualidad está distribuida en todo el mundo, se alimenta como su nombre lo dice de ropa, pero no por ser ropa, sino porque son prendas hechas de fibras naturales como el algodón. Y principalmente de lana hecha de fibras animales. Pero, ¿por qué es importante para nosotros y nuestra colonia de tenebrios? Porque no solo se alimenta de ropa hecha con fibras naturales, sino que uno de sus principales alimentos son los cereales y sus derivados. Y el sustrato que nosotros usamos es un alimento muy apetecible para estos insectos, nuestras cajas de la granja son hábitats perfectos para ellas donde encuentran alimento y un medio ambiente ideal para progresar. A diferencia de otras especies de polillas o mariposas nocturnas, la tineola biseliela no va donde encuentra la luz, sino que por el contrario le gusta refugiarse en lugares oscuros. Otro punto que tiene a su favor es que su temperatura ideal supera en ambos parámetros a la de los tenebrios. Pueden desarrollarse tranquilamente en climas fríos hasta los 10 grados centígrados y soportar temperaturas de hasta 33 grados centígrados. Se desarrollan con normalidad con una humedad relativa entre el 70 y 90%. Para esta polilla las temperaturas extremas simplemente harán que como todo insecto la velocidad de su ciclo de vida se ralentice. Bajo condiciones normales y favorables para ella como 25 grados centígrados y 70% de humedad relativa, su ciclo de vida puede completarse en 30 días, pero a temperaturas más bajas puede durar hasta dos años, siendo la etapa de mayor duración la larvaria. Eso hace que donde pueden vivir tenebrios puede vivir perfectamente esta polilla. Esta especie nos traerá diversos problemas que más que una alta mortalidad generarán una alta morbilidad. Ya explicamos antes estos términos, mortalidad es fácil de entender y se refiere a la muerte de individuos en nuestra colonia, ya sean larvas, pupas o escarabajos adultos. Pero los problemas de morbilidad son tan importantes para la producción como los problemas de mortalidad y a veces hasta más graves. El término se refiere a problemas que si bien es cierto no causan directamente la muerte de individuos, ocasionan problemas que afectan la producción normal de nuestros animales, como dificultad para alimentarse, dificultades para asimilar nutrientes, enfermedades, dificultades para reproducirse, etc. Esto traerá a la larga pérdidas económicas importantes, ya que por ejemplo usaremos alimento que no será aprovechado de forma normal y esto a su vez traerá problemas de producción de larvas, es decir nuestro índice se irán por debajo de lo normal, haciendo que poco a poco gastemos más de lo que recuperamos por la producción. Si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y dejarnos un comentario si tienes alguna duda. No olviden ver la serie sobre cría de tenebrio molitor, de principiante experto. Dejaré el enlace aquí arriba. Hay que entender que las polillas al preferir los lugares oscuros encontrarán fácilmente nuestras cajas y pondrán huevos rápidamente, una hembra puede poner hasta 200 huevos. En unos días estos eclosionarán y las larvas son el verdadero problema, son muy voraces y tienden a formar una crisálida portátil con la cual se transportan y tiene un opérculo o abertura por donde sale la larva y se alimenta. Hasta que entran en su fase de pupa, lo cual como ya dijimos puede demorar desde unas pocas semanas a varios meses. Y durante todo este tiempo la larva no deja de alimentarse compitiendo por el alimento con nuestros tenebrios. Otro problema es que las larvas al hacer su crisálida comienzan a dejar una seda por toda la superficie por la que se desplazan formando una especie de estera que es lo que vimos en el video sobre la superficie del sustrato. Se forma como una tela de araña donde se pega el sustrato, que podría hacernos pensar que el problema son arañas pero no, si observamos bien no encontraremos arañas pero sí veremos las crisálidas y las larvas de polilla. Otra consecuencia de esta plaga es que esa esterilla que forman en la superficie de las cajas con el sustrato no va a permitir la correcta ventilación de nuestras cajas y los tenebrios, ya sean larvas o escarabajos estarán por debajo. Al suceder esto, la humedad en el interior irá acumulándose, acarreando los problemas propios del exceso de humedad por falta de una buena ventilación. Otro inconveniente es que por ejemplo cuando hidratamos a nuestros tenebrios, tendrán una barrera difícil de superar para poder hidratarse y muchas veces preferirán recurrir al canibalismo al no poder llegar al alimento o quedarán atrapados en la fina seda de las larvas de la polilla. He visto este problema antes y podría decir que favorece la proliferación de moho dentro de la caja y he observado que cuando este problema nos afecta, comienzan a agudizarse los casos de mudas incompletas y malformaciones, estando ambos problemas ligados muy estrechamente a los problemas de humedad dentro de la caja. Ahora podemos ver cómo son las tres fases de esta polilla, la larva que se distingue de la de un tenebrio por el movimiento, los tenebrios se mueven usando las patas que están en el tercio anterior de su cuerpo, mientras que las larvas de la polilla de la ropa se verá como reptando haciendo movimientos de adelantamiento de la parte anterior y arrastre de la parte posterior, con el movimiento clásico de una oruga. Luego esta larva usará su seda y el sustrato para formar la crisálida, el sustrato queda pegado a esta. Normalmente la crisálida es lisa de color gris, muchas veces las veremos trepando por paredes, pero en este caso se ven así como si fueran parte del sustrato. Una vez terminada su crisálida comenzará a movilizarse con la crisálida mientras se alimenta por un lapso de tiempo que le permita llegar a la fase de pupa. Como ya mencionamos este lapso es el más problemático para nosotros y más largo ya que puede durar varios meses, hasta dos años dependiendo de los factores medioambientales que encuentre. Luego vemos el adulto que es una pequeña polilla muy conocida en verdad. En condiciones normales es una especie que de adulto prefiere caminar sobre las superficies antes que volar, la cual no se alimenta, los machos mueren poco después de la cópula y las hembras mueren poco después de la puesta de huevos. Ahora cómo solucionamos el problema, es algo difícil decirlo, en lo personal para mí la única solución es usar una malla mosquitera en cada caja con un elástico para evitar que los adultos ingresen. Debo decir que es una especie muy persistente ya que a pesar de muchas medidas de seguridad que puedo tomar a veces aún así encuentro dentro algunos adultos. Hay que tener en cuenta que tal vez el sustrato se nos contaminó hace mucho y ya al usarlo tenemos larvas de polillas en él. Hay que revisar bien antes de usar los sustratos y siempre almacenar en un lugar seguro el sustrato que vamos a usar poco a poco. No podemos usar ningún tipo de pesticidas o insecticidas ya que afectarán también a nuestros tenebrios como ya vimos en un vídeo anterior. Así que los mosquiteros son la mejor alternativa. Si nuestra colonia ya está afectada, lo que debemos hacer es separar este sustrato, pero con cuidado, ya que en él podrían estar atrapadas larvas o escarabajos. Yo lo retiro hacia una esquina y lo dejo ahí, especialmente si es de la caja de reproductores ya que por lo general las hembras lo usan para poner sus huevos. El problema lo tendremos con mayor repercusión en la caja de reproductores. En el caso de las cajas de larvas, las larvas de polilla molestarán hasta cierto punto porque cuando la población de tenebrios es buena y las larvas llegan a una edad media, son más voraces que las larvas de polilla y esto evita que las polillas proliferen y compitan por el alimento, aparte las larvas de tenebrio al alcanzar cierto tamaño se comerán los huevos y larvas de polilla. Las larvas de la polilla se alimentan únicamente de fibras animales o vegetales, por eso no representan peligro para los huevos y las larvas pequeñas, pero si compiten por el alimento y como ya vimos su estilo de vida interfiere con el desarrollo y alimentación de nuestros tenebrios, es así que representan un problema para nosotros. Espero les sirva la información y tomen sus precauciones, gracias por ver el vídeo y no olviden suscribirse si es que no están suscritos aún y compartan la información si les pareció interesante.